Ok, ok amigos, ¿cómo están? Me encuentro acá en la comuna de Las Condes, en Alonso de Córdoba aproximadamente con Presidente de Riesco o entre Presidente de Riesco y Cerro Colorado. Y el motivo de este video entonces es que tenemos una ciclovía, así que descubierta esa ciclovía hay que ir a recorrerla. Vamos por ella en este nuevo desafío de en bici. Ahí vamos. Bueno, bueno, desafío, desafío. No es tanto, pero vamos a ver qué tal esta nueva ciclovía acá en Cerro Colorado. Acá contigo al Parque Araucano. Voy llegando ya. Estaba como ahí al medio aquí de, como les contaba, entre Presidente de Riesco y Cerro Colorado. Así que acá estamos llegando a lo que es la ciclovía. Voy a bajar acá en Cerro Colorado entonces. Y vamos a entrar acá en la ciclovía de Cerro Colorado. Nueva ciclovía, nueva ciclovía en mi canal. Siempre es interesante recorrer una nueva ciclovía. Vemos que es una ciclovía bastante ancha, bidireccional. En este caso voy hacia el oriente por Cerro Colorado. En este caso voy contra los autos en esta oportunidad. Está, es una ciclovía de calzada. Acá donde está el reciclaje de esta zona, zona de reciclaje de acá de Las Condes. Aquí ya comienza el Parque Araucano. Acá está la reja del Parque Araucano a mi derecha. Y acá, a mi izquierda, tenemos el Parque Arauco. Tenemos el Parque Arauco. De hecho, aquí están los estacionamientos. En el Parque Arauco, el Cine Boulevard, Falabella, París, Ripley. Y acá, por este otro lado, entra el Parque Araucano. Así que... Como vemos... Una zona que... Generalmente anda mucha gente, eh. Parque Arauco, un mall clásico de acá, muy antiguo y muy grande. Estoy cifrando a mucha gente. Podría servirle a la gente que mejor trabaja en el Parque Arauco y venga en bicicleta a trabajar. Esta ciclovía, probablemente, podría ser. Igual me queda una duda con esta ciclovía, el hecho de que... Por el otro lado del Parque Araucano, que está Presidente Riesco, también hay ciclovía. Creo que ahí lo vamos a ver. Como dos ciclovías cubriendo el Parque Araucano, en este caso. Vemos que ahí hay una... También hay una... Una salida para ese estacionamiento del Parque Araucano. Y aquí siguen construyendo en el Parque Arauco. Es increíble como han construido y construido en este terreno durante los años de existencia de este mall. Tremendo. Y acá, bueno, se abrió un nuevo mall, el Open Kennedy también, que aquí está terminando el Parque Arauco. Y acá está como la entrada principal por este lado del Parque Araucano. Bueno, vamos por Cerro Colorado, como les decía. En esta nueva ciclovía, en esta nueva ciclovía, que me sorprendió encontrarla. Hemos encontrado algunas ciclovías nuevas últimamente. Por lo menos eso está bueno. Pero esta ciclovía en particular me llama la atención porque no... Como que no hay una conexión directa con otras ciclovías, digamos. Queda media aislada. Entre comillas, porque como les decía, la ciclovía de Presidente Riesco está súper cerca. De esta. Aquí, bueno, ahí lo vamos a ver, yo creo. Zona de edificios ya. Ya pasamos la zona de los malls. De hecho, esta podría ser la ciclovía del Parque Arauco. Entre comillas. Pero ya pasamos el Parque Arauco, ya pasamos el Open Kennedy y aquí llama zona de edificios residenciales, me parece acá. Otra entrada aquí del Parque Araucano. Mira, un perrito. Un perrito pase. Un perrito. Está bien demarcada aquí con los segregadores. Se me había olvidado comentar. Están nuevecitos de paquete. Los segregadores de acá. ¿Te estáis viendo el huevito? Wow. Un huevo ahí. ¿Ven el huevo? Así le llamamos a esos autos acá. Hay autos antiguos, ahí no me había fijado. Mira, puros autos antiguos. Pero sí luce alguno. Y ahí sí el huevo tiene luces. Qué loco. Wow. Sorprendente. Sorprendente. Los autos. Y aquí, un nuevo ciclista. Un nuevo ciclista. Un nuevo ciclista. Hola, hola. Un próximo colega ahí aprendiendo a andar en bici. Próximamente un bicicamp. Un bicicamp más. Hoy estamos llegando. Parece que al final de la ciclovía. Desgraciadamente. Creo que ya estoy viendo el letrero que dice fin de la ciclovía. Buuuu. Y si se pare. Fin de la ciclovía. Mira. ¡Qué fome! Se acabó. Y se acabó la nueva ciclovía. Duró poquito. Fue cortito. Pero fue bueno mientras duró. Y ahí se acabó la ciclovía entonces. Mira. Acá está el skate park. Acá del parque araucano. ¿Vamos a conocerlo? Como que nunca hemos entrado acá. Esta zona. Mira. Los skaters. Wow. Harto. Muchachos y muchachas. Practicando de skate acá. Está bueno. Wow. Oh. Uy, uy, uy. Cuidado. Siempre hay un peligro. Siempre hay un peligro. Wow. Genial ver a los skaters acá. En esta zona. Del parque araucano. Skate park. Mira. Ahí está el puente. Se que une el parque araucano con el parque Juan Pablo II justamente. Está bueno esto. ¿Y acá? ¿Qué tenemos acá? Veamos qué hay acá. Están rapiando. Están rapiando. Están haciendo hip hop, me parece ahí. Wow. ¿Y acá qué es lo que hay acá? Estamos recorriendo este lugar que nunca habíamos recorrido. ¿Qué son estas cosas de acá? Ah, son baños. Mira, tienen baños. Qué buena. Tienen baños acá en el skate park. Eso está bueno. De los raperos. Allí. Es como una competencia. Es como una competencia. Y en este cerrito que hay acá, la gente se pone también a mirar a los skaters. Y aquí en este caso el show de la batalla del rap. Y aquí en este lugar más cool. Está buena la vista acá también. Mira, ahí estuve grabando un videíto. Voy a tratar de salir de este cerrito que hay acá. Me he explicado la pasada que tomé. Aquí hay más pistas de skate. Como vemos. Wow. Igual siempre me gusta ver cuando están los skaters practicando su deporte. Bueno, ahí estaba entonces este skate park. El parque araucano. Bien entretenido en realidad. El lugar con la gente que vivimos ahí. Bien entrete. Y como les decía, esta ciclovía que anduvimos recién de Cerro Colorado. Tiene una homóloga, por decirlo así. Por el lado de Avenida Presidente Riesco. Y está entonces como a una guara nomás. De la otra. Así que lo que vamos a hacer, justamente. Es tomar la ciclovía de Presidente Riesco. En el sentido contrario. Tomemos la ciclovía de Presidente Riesco en el sentido contrario. Acá en esta zona que le llaman el Nuevo Las Condes. Como ven, se están construyendo edificios nuevos. Ya existían también muchos edificios acá. De antemano. Mucho edificio de oficinas. Como vemos el que está allá de Latam. Y así muchos, muchos edificios. Entonces, bueno. Ahora bajemos por la ciclovía de Presidente Riesco. Que si vemos en comparativa con la que acabamos de tomar de Cerro Colorado. Bastante parecida. O sea, también una ciclovía calzada acá en este caso. A esta altura. Bidireccional. La diferencia son los segregadores, obviamente. Bien distintos. Los de allá me gustan mucho más que estos. Definitivamente. Estos no me gustan mucho. Aquí llegamos a... Rosario Norte, justamente. Esperamos el semáforo. Y ahí cambió. Cambió el semáforo acá en Rosario Norte. Lindo día otoñal. Lindo día otoñal en Santiago. Buena temperatura. Agradable. Súper apropiado para salir en bici. A dar un paseíto. Y acá, como vemos... Ahora voy en dirección contraria. Entonces voy hacia el poniente. O voy bajando, como les decimos acá. Y... Es menos el esfuerzo. Obviamente para pedalear. Aquí vamos a un semáforo. Pero... No es de calle en realidad. Así que diría que podemos pasar... Como para el estacionamiento que hay acá. Y no venían autos. Acá, como les decíamos, edificios. Y muchos negocios debajo... En la parte de abajo de los edificios acá. Como de comida. De hecho, ahí había un Starbucks. Pero también hay varios restaurantes por esta zona. Por el interior, como les decía. Hay muchas oficinas. Entonces... Tiene sentido que haya muchos lugares para almorzar y para comer. Acá. Mira, hay un vehículo ahí en la ciclovía. Un vehículo grande que no sé qué hace ahí. Pero... Como que estoy viendo que... Me voy a tener que... Cambiar aquí. Por el vehículo. Bueno, justo se cambió el vehículo. Se fue. Pero en fin, en fin, en fin. Pasemos igual por acá. Tenemos que cruzar acá. En este caso... Como estamos de vuelta, tenemos que cruzar Alonso de Córdoba de nuevo. No, de nuevo. O sea, antes partimos el video en Alonso de Córdoba. Pero ahora tenemos que cruzar el... La avenida Alonso de Córdoba acá. Entonces, así podemos continuar con la ciclovía de Presidio Terresco. Que ahora cambia totalmente porque... Pasa a ser una ciclovía acá de vereda. Pero sigue siendo bidireccional. Aquí con los arbolitos. Más oscuro acá porque, claro... No le llega tanto el sol acá a esta hora. Está más oscuro en esta parte. En todo caso, igual está buena. O sea, dentro de lo que es una ciclovía de vereda no está mala. De aquí se separa. Se bifurca una parte. Y se vuelve a unir. También zona por este lado derecho mío. Sola residencial, ¿no es cierto? Y por el lado izquierdo tenemos la escuela militar. Que un tremendo terreno acá que tiene la escuela militar. Al lado izquierdo mío. Por este lado de acá. Hay como un estadio ahí también, me parece. Por lo que se ve. Sí, por las luces y todo eso. Se ve como una zona media de estadio. Un recinto deportivo grande seguramente. Bueno, aquí entonces ya... Terminando esta etapa de la que voy, de la ciclovía. Voy a llegar a Américo Despucio. Acá a Américo Despucio. Bueno, ustedes saben que hace no mucho tiempo tiene esa nueva ciclovía. En el bandejón central que es bien buena en realidad. Bien buena esa ciclovía. Pero no voy a conectar esta vez por ahí. Voy a seguir un poco más allá por Presidente Resco. Voy a cruzar a Américo Despucio en este caso. Lo que me da la lata es que se nos va yendo la luz un poco. Pero bueno. Es así en esta época. Cada vez se oscurece más temprano. Hay una tremenda propaganda del perfume banderas The Icon con la Mierai Viera. Mira, mira. Más propaganda. Se pasó. Se pasó la mierda ahí. Ahora sí. Nos da la verde aquí en Américo Despucio. Podemos continuar el recorrido por la ciclovía de Presidente Riesco. Como les decía, en bajada. En bajadita. Más relajaditos. No, pero rico salir en bici con un día agradable como este. Está bueno. Está bueno. Igual. Contento por haber recorrido una nueva ciclovía. Veamos qué se viene después. Lo importante es que yo creo que sigan uniendo ciclovías. Sigan extendiéndose. Más de lo que veo hoy día, que es paralela una con otra, se extiendan ciclovías. Por ejemplo, esta misma de Presidente Riesco, que se extienda más al oriente. No sea, sí. Mira, aquí va una niña con scooter con su hijo. No sé si es lo recomendable, ¿verdad? ¿Verdad? Por este lado ahora tenemos el club de golf. Los Leones creo que se llama. Lado derecho, amigo, el club de golf. Que también un tremendo terreno acá. El club de golf. Aquí llegamos al golf. Yo creo que el golf podría ser una nueva, o sea, una, perdón, una buena opción para hacer una ruta, una ruta distinta acá. Vamos a doblar aquí por el golf. Cambiar ahora lo que es ciclovía, pero dice 30 kilómetros por hora. Es compartida esta zona con las bicicletas. Entre comillas, digamos. Está una zona bien bonita aquí en el golf. De hecho, aquí vamos a ver que llegamos a una, a una placita acá, ¿no es cierto? Llamo a un camino con adoquines. Quiero ver dónde está la entrada a la plaza aquí. Por ejemplo, aquí tengo una entradita a la plaza. De hecho, aquí, a ver, ¿qué tenemos acá? Ricardo Lyon. Mira, aquí hay una, una estatua de Ricardo Lyon. No habíamos entrado nunca acá, a esta, a esta plaza. Wow. Miren, qué bonitos los árboles. Qué bonitos los árboles. Las hojas de otoño. Y vamos a llegar al canil. Siempre llegamos a algún canil a ver los perritos. Hay algunos perritos acá jugando en el canil. Divirtiéndose. ¿Esta plaza se llamará el golf? Me imagino, no sé, aquí hay una fuente que está, no está funcionando, digamos, pero es bonita la fuente. Y acá, mira, la iglesia que está aquí al frente también. La iglesia acá del golf. Bueno, y acá está Isidora Goyanechea para, para este lado, ¿no es cierto? Para que nos ubiquemos un poco. ¿Dónde estamos? Acá tenemos juegos infantiles. Una plaza pequeña, pero bonita. Aquí en Las Condes. Y no veo la salida. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Vamos a quedarnos esta vuelta media rara. Uy, pero está bonito el verde de acá, de las plantas, los árboles, ¿no es cierto? Disculpen si no se ve muy bien por la luz, porque como les comentaba, la luz se está yendo, se está yendo. Ahí cruzamos entonces. Edificio del golf acá. Son edificios de oficinas también acá, en el golf. Aquí hay un jeep. Bueno, ahí vamos a, vamos a cruzar acá, llegamos a Poquindo. Vamos a cruzar a Poquindo. Que aquí el golf cambia de nombre, después. Como vamos a ver. Bueno, Echeñique, ¿no es cierto? Ahí le vamos a decir el nombre exacto. Ahí nos va la verde. Aquí en Poquindo. Y vamos, démosle. Démosle. Y el nombre de la avenida del golf, que ahora se llama Gertrudis Echeñique. Seguimos entonces por Gertrudis Echeñique, que es una avenida bien bonita acá, realmente. En esta zona de las Condes. Pero aquí llegamos a una avenida, a una calle más bien dicho, que se llama Napoleón. Y acá tiene una ciclovía pequeñita, que vamos a tomar acá. Miramos con ciclovía. Acá en Napoleón. Conectamos con una ciclovía más. Que es como la idea, como la idea de ir conectando ciclovía. Lo malo es que algunas veces están un poco separadas, realmente. No están muy juntitas. Bueno, ya como el sol empieza a bajar, en esta época de otoño ya la temperatura también empieza a bajar rápido. Es increíble eso. O sea, mientras está el sol, está bastante bueno. Pero se empieza a ir el sol y la verdad es que la temperatura baja considerablemente. Y en ese sentido me están ayudando harto las mangas de Bici Boom. Las mangas térmicas que ocupo acá cuando salgo en bici. Me ayudan bastante protegiéndome acá los brazos. De hecho voy a tener que prender las luces pronto también. Voy a tener que prender las luces que también son de Bici Boom. Así que les dejo ahí el link para que revisen los productos para ciclismo en Bici Boom. Y también puede ser para scooter o deportes parecidos. Así que bueno, la luz baja, la temperatura baja, pero la energía no baja. Así que sigamos. Llegamos acá a Gusto Leguía. Aquí hay varias calles que se cruzan en esta zona que tienen unas ciclovías iguales a esta como la que voy. Unidireccionales, con una pintura más que nada. No tienen esos segredores grandes. Pero hay varias ciclovías en esta cuadrante que voy, por decirlo así. Con ese tipo de ciclovías. Que llegué a Vecinal. Me dio la verde al tiro, así que. Aquí por ejemplo vamos a tener que cruzar con los autos. Igual es medio complejo acá. ¡Vamos! Por ahí quedamos medio pegados. Estamos un poquito pegados, pero podemos pasar por aquí por el ladito. A ver. Por el ladito mejor. Por el ladito mejor. Estamos llegando acá a Tobalaba. Tobalaba, Tobalaba. Vamos a seguir por el bosque. Sigamos por el bosque. El bosque es como una avenida como en diagonal acá. Ya que hay un camión. Está avanzando. Menos mal. Menos mal que avanzó. Entonces quiero conectar con ciclovías. Esa es la consulta, ¿no es cierto? Tenemos dos opciones. Seguir derecho por el bosque. O doblar en Carmen Silva hasta Suecia. Esas serían las dos opciones que tengo en este momento. Me tinca la idea de doblar en Carmen Silva más porque es una calle supuestamente de baja velocidad. Y es justamente la que voy a tomar ahora. Doblo a la derecha entonces acá en Carmen Silva. Zona de 30, dice ahí justamente. Como les decía, voy a tener que prender las luces de la bici. Prendemos una. Prendemos una. Después prendo la de atrás. Es increíble como se empieza a oscurecer rápido. Pero acá tengo más luz ya. Había muchos árboles ahí. Un disco pare, lista y ojea. Se ponen un medio por acá. Como les decía, voy a llegar a Avenida Suecia. Ahora estoy en la comuna de Providencia porque antes anduve en Las Condes. Y ahora estoy en la comuna de Providencia. Que en el pasado video anduve un buen rato ahí en Providencia. Que llegué a Holanda. Voy a aprovechar ahora de prender la luz trasera. Ahí prendí la luz. ¡Démosle! ¡Démosle, démosle! ¡Démosle! llegamos entonces acá donde está la universidad se me olvidó el desarrollo puede ser cuál es san sebastián perdón san sebastián universidad san sebastián aquí adelante estaba él el santiago college ahora está la universidad san sebastián soy tanto auto acá y llegamos a los leones los leones una avenida con mucho tráfico acá en provincia ahí va a cambiar nos da la verde nos da la verde aquí en los leones seguimos por carmen silva hacia el poniente en este caso y para llegar a avenida suecia de hecho carmen silva topa o sea termina acá en suecia y ahí vamos a tomar la ciclovía de sucia justamente de suecia a ver a ver a ver dónde estás tú y claro hay que esperar que pasen los autos que vienen bastantes acá en suecia tiene bastante tráfico siempre bueno ahí nos tiramos a la ciclovía de suecia entonces tomamos la ciclovía de suecia ahora conectamos con ciclovía de suecia hacia el sur en este caso hacia el sur recordemos que esta ciclovía de suecia fue construida como para la forma de moverse al sur ya que la de lyon de ricardo lyon la cambiaron a unidireccional antiguamente era bidireccional y ahora es unidireccional y sólo va al norte ahora que se respete eso no lo creo ok acá en carlobán túnel nos dan la verde seguimos por avenida suecia hacia el sur esta ciclovía unidireccional pero bien demarcada acá ven los segregadores claro siempre hay polémica con este tipo de ciclovías que ocupan una parte acá que antes era de automovilistas entonces está siempre la controversia y con los como dice mi colega el ojo de la ciclovía los cochistas siempre hay controversia con los cochistas bueno aquí estamos llegando a heliodro lláñez heliodro lláñez tiene ciclovía que podríamos conectar realmente a ver veamos qué podemos hacer acá hagamos una conexión acá conectando aquí con heliodro lláñez bien ahí hicimos una conexión interesante de ciclovía con esta que es curiosamente a pesar de lo ancha es unidireccional también ciclovía es unidireccional pero vamos a ver que tampoco se respeta ok acá como vemos no se respeta hay unos salmones unos salmones acá queman en contra de la dirección del sentido establecido de esta ciclovía salmones oye igual hay que esta ciclovía por lo ancha es súper ancha en realidad estamos llegando a Pedro de Valdivia ya wow y fíjense que igual teníamos luz no era tan poca la luz igual teníamos luz mira aquí están las nuevas plataformas aquí donde están los paraderos de micro eso no lo teníamos antes eso para mí es nuevo la vez anterior que recorrí acá no estaba en esa como plataforma en el paraderos de micro ok nos da la verde nos da la verde acá en Pedro de Valdivia también una calle bien transitada acá en Providencia hay un estacionamiento de bicicleta ahí pero no sé que dan seguro sea realmente como dejar una bici así sola hoy en día no está muy conveniente realmente aquí hay un cruce por ejemplo peligroso porque los autos se tienen que fijar que viene el ciclista y no doblar acá tenemos otra plataforma aquí en el paradero mira acá está la radio ADN Prisma Media que ahí me acuerdo que había varias radios antes no sé si todavía estarán ahí conglomerado de radios sí puede ser al lado varios radios conglomerado de radios aquí llegamos a Matilde de Salamanca y aquí está el Duoc mira el edificio acá del Duoc wow bello edificio y acá estamos llegando ya a Antonio Varas eso significa que acá podría conectar eventualmente con la ciclovía de Antonio Varas no lo voy a hacer yo creo ahora esta vez voy a seguir por el Leodoro y ahí nomás bueno ahí cruzamos entonces Antonio Varas que me trae el recuerdo de esa tremenda caída que tuve hace tiempo ahí y una niña me ayudó muy amablemente mira aquí un muchacho sin polera no tiene nada de frío y más encima en contra de la dirección en contra del sentido igual creo que está bueno que hayan hecho esas pasarelas en el caso de que están los paraeros para que realmente todos estén como bien así atentos a que ahí va a haber gente para tomar la micro y para bajarse de las micro también así que creo que fue una buena idea en ese caso varios salmones hemos visto varios salmones en esta ciclovía estamos en Miguel Claro cruzando Miguel Claro también tiene ciclovía Miguel Claro a propósito es una opción también digamos de conexión con ciclovía o sea podríamos decir que tenemos varias opciones ahí de conectar con ciclovías acá desde esta de Elio de los Llanes wow se siente como rico así pedalear como embajadilla diría yo y llegamos a José Manuel Infante José Manuel Infante acá donde está la IEP eso le damos aquí está la IEP aquí en la mano derecha mía también había parte de la IEP a este lado antes no sé ahora también había una salsilla también hay de hecho una vez hace muchos años cuando yo tenía un grupo que se llamaba Troy ahí tuvimos una entrevista y también tocamos San Plaque acústico con Alfredo Levin así que nos entrevistó Alfredo y estuvo bien buena esa esa tocada acústica llegué aquí a Providencia entonces espero el semáforo mira ahí el letrero al hospital San Luis antiguo el letrero ahí en el edificio quedó ahí como un recuerdo lo que voy a hacer es cruzar al parque acá vamos a cruzar al parque acá por acá así que de nuevo voy a tener que parar en el semáforo ahí cruzamos a la mitad a la mitad ahí nos da la verde ya si nos da la verde estoy cruzando con los peatones parque Balmacea es que vamos a ingresar ahora aquí está el metro salvador la entrada del metro salvador acá a la línea 1 del metro yo me voy ya es clásica esta entrada del metro salvador es una vida con un muro de piedra acá bien clásico ya entramos al parque podríamos ir por el otro lado mejor creo que hay más luz hay más luz por el otro lado por lo que estoy viendo acá o al parecer hay más luz no lo sé por acá a ver por acá por acá por acá está bonito si está bien cuidado en general en general el pastito se nota bien los árboles acá en este parque de hecho se ve bastante gente acá relajándose acá en el parquecito están construyendo algo no sé lo que es bien están practicándola con los sables mira como es grima es como es grima esto wow se ve bueno en la práctica este deporte me acordé de Bruce Dickinson que es esgrimista wow no es fácil no es fácil realmente no es fácil mira acá hay un bicicletero pero yo tampoco me atrevería a dejar la bici acá realmente debo ser sincero no la dejaría la bici en ese lugar digamos y acá como cruzamos como cruzamos como cruzamos me metí no sé a dónde de acá debajo del puente pero había salido había salido había una buena salida si yo creo que cuando hay días lindos así días agradables sea la estación estación del año que sea la gente sale obviamente a los parques y todo eso mira que bonita la bici ahí una mini una mini y viene una bomba wow los bomberos van apurados bomberos chicos buenos ojalá que no sea nada muy muy complejo hartos autos acá allá por Andrés Bello como vemos aquí vamos al obelisco que hay acá en esta zona hoy hace tiempo que no andaba por este lado el obelisco el obelisco le vamos a echar un visto sobre el obelisco a ver aquí está mirá al lado del edificio acá de Telefónica Movistar wow el pequeño obelisco el pequeñito pequeñito bueno acá llegamos a la plaza no es cierto a la plaza la que ya no está bastante remodelada podríamos decir bastante pastito esta zona ahora de hecho si nos fijamos acá más adelante que es donde está la zona que llama plaza Italia aquí hay por el monumento que hay acá esta zona antes tenía pura tierra estaba solamente con tierra y ahora tiene harto pasto lo cual está interesante interesante y aquí tenemos que cruzar para acá así exactamente y vamos al parque Bustamante perdón parque forestal no me reten no me reten parque forestal y vamos a Merced ¿no es cierto? en esta parte aquí vamos a tratar de meternos en la calle nos tiramos aquí en la calle Merced a la callecita de Santiago Cetra ahí está la fuente alemana la fuente alemana podríamos entrar acá en en esta parte de acá a ver si podemos hacerlo aquí está Irene Morales que es la calle más cortita del mundo no sé es muy cortita y aquí Coronel Bueras esta calle quiero que no había entrado en bici medio oscuro para acá pero por la luz estoy hablando pero no había andado para aquí por Coronel Bueras yo creo wow mira el mural que hay ahí claro de hecho acá estoy más tranquilo que en Merced menos autos definitivamente mira hay un portacafé ahí pueden ir a tomar cafecito uy está buena la cafetería de hecho da para para Merced también aquí hay es interesante la arquitectura acá de estos barrios también mira este edificio es antiguo acá hay una calle que pareciera ser sin salida saliendo en salas hay casas buenas boutique mira un hotel boutique y aquí llegamos a Estados Unidos acá vemos otro café aquí o no la cervecería una cervecería mira ahí están tocando vino también está bueno interesante el lugar dando una vuelta aquí por el barrio por el barrio jeje aquí llegamos a la lamea llegamos a la lamea vamos a vamos a un rato la lamea un ratito acá vamos a pasar por el gam por ejemplo por fuera del gam aquí está el gam estamos llegando al gam siempre tiene actividad en todo caso vale la pena echar un vistazo de repente que hay acá en el camp formación turística es ahí siempre hay harta gente por acá bienvenidos acá que te gustaría que te hicieran mira aquí hay una exposición City Lab dice exposiciones artísticas siempre hay ludoteca mira hay una ludoteca wow pueden venir a jugar también acá como vimos el otro día también hay un restaurante abajo que se yo acá hay un bicicletero bien bueno acá vemos que hay un café público mira hay un café público acá que se ve bastante bueno se ve bastante bueno este café que hay a este costado café más media luna 3.500 pesos mira y café más planchado jamón queso 3.500 también no está malo no está malo no está malo estos precios de acá en el café del camp mira está este es como ballena que hay acá arriba wow que bonito acá el techo wow se pasó está muy lindo y acá dice meditación artística seminario internacional de gestión cultural mira participación de práctica de desafíos sin demia posición salas artes visuales el asilo contra la opresión mira también una obra de teatro ahí salvador Allende y Augusto Pinochet son inyectados con la fórmula para la eterna juventud y conviven en un asilo de ancianos en Miami su amistad se ve era interrumpida por la llegada de una inesperada paciente wow wow masa madre mira un espectáculo circense que mezcla los sabores y olores del proceso de preparación del panko con acrobacia danza y malabarismo uy hay interesante obra acá mira el asilo contra la opresión conmemoración mira música también vale la pena yo creo averiguar qué se está qué se está dando acá en el GAM en el Centro Cultural Gabriel Amistral ¿no es cierto? yo ahí tenemos una figura de Gabriel Amistral no sé si la alcanzan a ver ahí esa pasarela que hay ahí y acá venden cosas a ver veamos qué venden acá démosle un vistazo a esta pequeña zona de venta de distintos productos miren acá una especie de joyas así figuras antiguas también bien interesantes hasta cassettes y CDs máquinas fotográficas activas una bicicleta muy bonita una SIC de niño wow está genial genial la bicicleta realmente y acá más cosas como activas mira la máquina aquí la máquina de escribir antigua varias cosas bien interesantes bueno postales acá esto es como ya bien turístico en ese sentido las postales y todo eso imanes también imanes mira la feria interesante que nos encontramos acá en el camp libros más libros acá libros 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 más cosas antiguas acá cosas interesantes antiguas wow qué bonito todo qué bonito todo vemos la vuelta acá aquí tenemos también libros cosas antiguas unos mates ahí se ven muy antiguos wow vemos la vuelta acá a ver qué encontramos por este lado de esta feria no sé no llamarle artesanal porque en realidad no es muy artesanal pero de antigüedad podríamos decir mira las cosas que tiene acá las máquinas de escribir antiguas pero están muy bien mantenidas se nota brother oliveti olimpia oliveti du brasil mira oliveti du brasil wow unas pines ahí wow máquinas fotográficas wow hay muchas cámaras fotográficas acá se notan antiguas sobre todo pero de todo tipo se ven muy interesantes las máquinas que hay acá oh qué interesante este lugar y unos trípodes acá fantástico realmente increíble las cámaras que había ahí mira el disco aquí Steepy Wonder un vinilo ahí hay cassettes también libros qué bacán eso de las máquinas de escribir antiguas ahí hay otra máquina de escribir antiguas como vemos llaman la atención en los tiempos actuales como piezas casi de museo ¿no es cierto? acá vemos libros también Claudio Arrago decía ahí hay uno de Víctor Jara hay otro libro muchos libros de distinto tipo hay hasta DVD parece o sí deben ser DVD no sé wow 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 que entrete ese tipo de de ferias de hecho acá encontramos más cosas esto ya es más callejero ¿no es cierto? en el estilo callejero street style la venta acá venta de ropa y unos pañuelos mirá los pañuelos aquí también cool hay uno de Mario ahí está bien bueno wow por este lado también ropa ¿no es cierto? por este lado también ropa acá una unos dibujos bien bonitos interesantes wow harta gente vendiendo acá en este sector harta venta de bueno aquí hay aros también mira está bastante cool los modelitos las cruces los sugars wow bananos pan mostacho no se trata de hacer cosas extraordinarias sino de hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria Lionel Poilén miren rico fresco de verdad masa madre vegano wow acá cócteles sin alcohol café boutique la estaria acá una librería editorial Usage bienvenido al amante de los libros acá puedes encontrar tu próxima lectura mira mira y acá tenemos como vemos la misma especie la rosa como un espolio de la rosa acá bueno bastante venta de cosas acá en el José Ramón Gutiérrez justamente como esa calle cortita mira José Ramón Gutiérrez y aquí llegamos ya a la estaria José Victorino la estaria vamos a ver cómo está la cosa aquí en la estaria bastante gente aquí en los negocios como siempre y caminando también como siempre vamos a ver los negocios llenos llenísimos de gente la placita acá pero veo menos vendedores esta vez que es loco que otras veces porque otras veces había muchos vendedores acá en la calle y ahora no veo acá en las papas papas chicos está lleno una vez más siempre está lleno acá en papas chicos la cantidad impresionante de gente y acá vemos un grupo musical acá afuera del biógrafo está buena la música acá tenemos otra panadería Bee Baker deli food feria de emprendedores acá acá barbería también un taller de bicicletas entre ejes y acá de nuevo ya la venta de más callejeras libros y cosas así dicen ustedes está viendo la luz desgraciadamente así que vamos a tener que ir dando las últimas muestras de este video con toda esta gente acá en la estaria siempre es interesante venir acá a la estaria wow carcasas de celular ahí no es cierto acá tenemos unas muñecas de lana mira está un grogu joyas se me había apagado la la camarita con la batería descargada obviamente cualquier bolsita a mil pesos mira frutos secos ahí tenemos frutos secos a ver a ver permiso gracias aquí tenemos aros más cosas bonitas agendas wow incienso también otras cosas antiguas ahí es es como que siempre uno encuentra cosas interesantes en este tipo de ferias papel papel art mira papel art acá más pinturas más pinturas más pinturas aquí unas flautas wow muy bonitas un spider-man muy antiguo ahí interesante tengo unas cajitas acá con gatos muchos gatos calaveras también wow calaveras gatos cada vez más gente vendiendo acá en la calle sorry burger ahí al frente sorry burger wow como que la feria se alargó un poco más para acá para merced digamos menos poleras también más poleras bien rocketas interesantes unos cds acá wow como que ya se vende también robo saca yo creo estamos y al frente también hay venta de cosas acá al frente también hay venta de cosas aquí es holy moly holy moly wow holy moly no muchas cosas realmente muchas cosas hemos visto acá wow en esta zona vamos a tener que yo creo movernos de acá para terminar el video en realidad se nos está yendo la luz desgraciadamente y bueno hay que terminar el video acá en merced está bien hondero todo bien hondera esta zona de hecho aquí vamos a encontrar justamente que está el emporio de la rosa el emporio de la rosa con sus helados super ricos un clásico acá de esta zona el emporio de la rosa vemos la gente aquí tomando heladito en este clásico lugar ok pasemos de acá entonces ya creo que es el momento de terminar el video acá en el parque forestal bueno fuimos a recorrer la nueva ciclovía ahí de de Cerro Colorado una nueva ciclovía para el canal así que yo creo que si les gustó el video me ayudaría mucho dando un like y también suscribiéndose los que no se han suscrito así que yo creo que es todo por hoy porque como les decía la luz no está muy buena hasta ahora ya de hecho estamos con las luces prendidas y la cámara la GoPro aquí no graba muy bien en estos casos pero bueno nos vemos en el próximo video en otra salida por ahí por calles de Santiago yo creo así que les mando un abrazo grande a todos bye bye chao chao hu 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 un saludo sh Gracias por ver el video.